Hola hola amigos, pues el día de ayer, domingo 11 de marzo, vivimos uno de los juegos de eliminación más polémicos de esta segunda temporada, y es que lo veníamos mencionando desde el pasado viernes, donde sospechábamos que alguno de los equipos podría hacer estrategia para sacar a uno de sus compañeros más débiles. De un lado teníamos a Fernanda y del otro al oso Mike, pero bueno en competencia simplemente los rojos desaparecieron, aparentando que su objetivo no era ganar, a excepción de Eric, que fue el único que consiguió sus dos puntos, mientras que contendientes dejaban todo en la pista, consiguiendo una victoria aplastante, por lo que esto desató una serie de comentarios y dudas por parte de algunos de los seguidores, donde se menciona que el objetivo de Famosos era sacar a Fernanda, quien estaba dando puntos seguros para los azules, ya que solamente los rojos lograron 3 puntos, consiguiendo su objetivo al final de la competencia, donde Dailin fue la encargada de darle el knockout a Fernanda consiguiendo 4 puntos sobre 2 de la sirena, por lo que los seguidores de Famosos suponen que al estar Fernanda afuera pues las mujeres azules la tendrán más difícil, pero algo nos inquieta y es que los azules en primera han logrado sacar a dos jugadores rojos consecutivamente, a Luis y a Fernanda, por lo que los azules llegarán enrachados al juego por la fortaleza, pudiendo salir contraproducente esta estrategia, si es que fue una estrategia, ahora que también influirá el factor de que azules continuarán confiando en Mike Loso para que vaya mejorando poco a poco, pudiendo dar la sorpresa para aquellos participantes que no confían en él, ¿qué tal si se convierte en uno de los más fuertes? Pero me encantaría escuchar sus opiniones, ¿creen que los rojos hayan aplicado colmillo y hayan sacado a Fernanda? ¿O simplemente fue pura coincidencia? Adicionado a que cada vez son menos participantes y ha tenido más y más salidas y cambios de integrantes, como la salida de Joel y la entrada de Zeus, que todavía no se adapta al 100, o que Jacobo puede que esté distraído por factores familiares, por lo que recuerden dejármelo en la cajita de comentarios, y no se olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima. ¡Gracias!